Buenas tardes, mi nombre es Álvaro Ugarte y yo soy el profesor de Computación Informática de la Casa de Adulto Mayor del Distrito del INSEE. El día de hoy estamos viendo algunos temas desde el celular. Vamos a ver esa palabrita que ustedes la habrán encontrado en varias aplicaciones que se llama Compartir. Bien, lo que vamos a hacer es irnos al YouTube, ¿no? Al YouTube, ahí está. Y lo que vamos a hacer es entrar al YouTube, a la página de YouTube y ahí vamos a ir al canal para ver todos los videos que has subido al YouTube. Ya saben, en el circulito donde está tu foto personalizada, ¿no? Eso lo vas a tener cuando te hayas inscrito como usuario en el YouTube, ¿no? Apretas ahí y te va a salir este menú, este menú, ¿ya? Y ahí abajo la primera opción se llama Tu Canal. A ver, una pequeña... Ahí está. Entonces hacemos ese procedimiento. Hay que tener cuidado de lo que uno va apretando para que no tengas problema al momento de realizar alguna actividad. Apretas tu canal y ahí están los videos que has subido al YouTube, ¿bien? Ahí está. Entonces voy a apretar este, el video que yo había realizado. Lo voy a parar momentáneamente, ¿no? Ya saben que apretando ahí en el Play paras el video momentáneamente. Ahí está, pausa. Y le voy a dar compartir, ¿no? Ahí está, video 1, le había puesto, ¿se acuerdan? Ahí le voy a poner ahí la opción compartir. Y voy a buscar acá, lo puedes hacer en el WhatsApp, compartir el video a alguien que esté en el WhatsApp, desde uno de tus contactos. Pero ahora lo que me interesa es de que tú lo que tú puedes hacer es grabarlo en un correo. Por ejemplo, yo tengo Gmail, me puedo poner, aprieto ahí, en Gmail, ¿no? Ya. Te va a decir desde dónde lo estás, desde qué correo lo estás haciendo, para quién, ¿no? Como yo lo estoy haciendo desde un celular que no es mío, ¿ya? Entonces le voy a decir que me lo mande a mi correo. Ahí donde dice para, donde dice para, ahí voy a escribir mi correo, ¿ya? Mi correo es Gmail. Estamos en el ícono, en la aplicación de Gmail, por si acaso. Entonces, donde dice para, ahí es donde tú tienes que poner el correo destino. Voy a escribir mi correo. ¿No? Mi correo, 2016. Hay que escribir bien el correo, cerciorándose que uno no se equivoque. Arroba, le pones Gmail. Ahora, yo les aconsejo que cuando pongan el correo, escriban el correo. Si lo tienen, si la computadora les saca el correo ya escrito, no lo hagan así. Simplemente lo ponen. Miren, fíjense algo importante para que lo sepan. ¿Sí? Cuando tú haces este procedimiento y te vas al Gmail para mandarlo a tu correo, lo que vas a encontrar es que más abajo del correo, a donde tú lo vas a mandar, está el link, el enlace. ¿Sí? Si tú quieres, puedes apretar acá al final del link, ¿no? Cuidadosamente para que no vaya a borrar el link. ¿Ya? Te vas a poner ahí. ¿Ya? Y te va a dar la opción de escribir. Lo que tú vas a hacer es darle enter. ¿Por qué? Porque no puedes borrarte, no puedes borrarte el link. ¿Ya? Y te vas, te puedes, puedes hacer esto. Mira, como el cursor está ahí, listo para que tú escribas, le das otro enter. Y ahí, por ejemplo, le puedes hacer una pequeña descripción, ¿no? ¿No? Se llama video, video uno. ¿No? Para que sepas, ¿no? Para que sepas de qué se trata lo que estás mandando al correo. ¿Bien? Entonces, cuando tú ya entres a tu correo, ahí vas a ver que lo que tú has mandado, el video que has mandado, significa que es el video uno. Si es la clase lo que te manda el profesor y quieres mandarlo a tu correo, ahí también lo puedes hacer, ¿no? Como te he mencionado, al final del link, aprietas ahí, le das enter con el teclado del mismo celular, pasa a la siguiente línea y ahí escribes el título para saber, ¿no? Porque con el link no vas a poder identificar qué video estás grabando. Bien, una vez que hayas hecho eso, lo que vas a hacer es irte aquí arriba, hay una cometita azul, ¿sí? Le vas a dar, le vas a dar enter, perdón, le vas a dar con el dedo ahí en la flechita o cometa azul, ¿sí? Me voy a acercar bien para que lo vean, ahí, aprieto ahí y supuestamente ya ese correo ya se mandó o se envió a mi correo que yo quería, ¿no? En este caso es un correo de Gmail. Bien, muchas gracias por ver los videos, nos vemos en la siguiente clase. No se olviden de hacer sus trabajos, sus tareas que les envío, ¿bien? Y nos vemos en la siguiente clase. Gracias, muy buenas tardes.